La escena post-créditos de Venom 2 nos mostró cómo Eddie Brock y el simbionte eran transportados al UCM. No nos dieron ninguna explicación al respecto, pero sí nos prometieron un épico enfrentamiento entre Venom y el Spider-Man de Tom Holland, ya que gracias al poder de la televisión, el simbionte vio por primera vez la cara del Spider-Man del UCM. Algunos esperaban que, producto de la confusión y las acusaciones de misterio, Venom formara parte de los seis ciniestros en No Way Home, o que al menos apareciera en una escena post-créditos para enfrentar a Holland en la próxima trilogía del Spider-Man del UCM. Pero no fue así. A ver, sí, Venom apareció en No Way Home, pero fue súper decepcionante. ¡Spoilers! Hoy te voy a responder a la pregunta que todos nos hicimos cuando terminamos de ver No Way Home en el cine. ¿Venom fue completamente desperdiciado? Eddie Brock aparece por primera vez en No Way Home, recién en la primera escena post-créditos, hablando con un bartender. Se da a entender que ha pasado muy poco tiempo desde la escena post-créditos de Venom 2, ya que Eddie aún no entiende muy bien en dónde está o cómo funciona este nuevo universo. Le parece raro que existan alienígenas como Thanos, o que haya un grupo de superhéroes conocido como los Vengadores. Esto ya nos confirma un par de cosas. Primero, que el universo de Sony está separado del UCM, y que en ese universo solo ha ocurrido lo que hemos visto en Venom, y lo que ocurrirá en Morbius. Eso es todo, nada más. Lo segundo que esto nos confirma es que tanto Eddie como el simbionte no tienen ninguna relación con Spider-Man, ya que no lo conocen. Lo vieron por primera vez en la escena post-créditos de Venom 2, algo que podría parecer raro porque así no es como se supone que funciona el hechizo, ¿no? Repasemos el hechizo de Strange. En la primera media hora de Nowy Home, el hechicero utiliza sus grandes poderes para hacer que todo el mundo olvide que Peter Parker es Spider-Man. Peter le pide que haga excepciones y Steven deja en claro que eso se puede hacer, ya que excluye a MJ, Ned y la tía May. Pero al convertirse en un hechizo más difícil, el hechicero pierde el control y el multiverso se fractura. El hechizo se revierte, de forma que nadie olvida que Peter Parker es Spider-Man. Por el contrario, todas las personas de diferentes universos que saben que Peter Parker es Spider-Man llegarán al UCM. Pero Tom Hardy no sabe que Tom Holland es Spider-Man, o sí. Venom 2 nos sugiere que la mentalidad de colmena de los simbiontes les permite comunicarse a través de diferentes universos, lo cual explicaría que el simbionte, no así Eri, supiera que Peter era Spider-Man, aunque conociera al Peter Parker de otro universo. Podemos asumir que el simbionte que sabe esto es el de Spider-Man 3, u otro simbionte al que aún no hemos conocido en el cine. Recordá que todo es posible en el multiverso. Lo segundo que puede hacernos ruido es que Venom es transportado al UCM antes de que Strange realice el hechizo. Venom 2 nos dio esa impresión, porque Venom ve que Holland ha sido desenmascarado en vivo y en directo, antes del hechizo. Pero no tenemos forma de verificar si eso está pasando en tiempo real. Puede que Misterio haya revelado la identidad de Spider-Man hace días, y que la noticia siga estando en los medios justo cuando Venom se transporta al UCM. Justo cuando ocurre el hechizo. J.J. Jameson sigue hablando de Spider-Man hasta que muere la tía May, e incluso después de su muerte, así que no lo considero un agujero de guión. El problema es lo que se hace con Venom. Venom 2 elevó el hype, prometiéndonos que Tom Hardy y Tom Holland se verían las caras en una futura película. El director de Venom 2 aseguró que ambos personajes se cruzarían en el futuro cercano, y todo parecía indicar que la cuarta película del Spider-Man del UCM o la tercera película del Venom de Sony adaptarían Venomverse tomándose muchas libertades, o que al menos veríamos a estos dos personajes pelear por un rato. Pero parece que eso no va a pasar. En la escena post-créditos de No Way Home, Eddie dice que debe ir a buscar a Spider-Man para encontrar respuestas, pero entonces el segundo hechizo de Strange hace efecto. El hechizo que haría que todos olvidaran a Peter Parker, devolviendo así a todos los visitantes de vuelta a sus universos. Eddie y el simbionte desaparecen del UCM, y asumimos que han regresado al universo de Sony. Nunca antes en el cine había escuchado a una audiencia tan decepcionada. Y es entendible, porque Marvel y Sony nos prometieron algo, y en la película siguiente ya nos dijeron Eh, quédate tranquilo, que eso que te prometimos no va a suceder. El atisbo de esperanza es el arrastro que el simbionte deja atrás. Una pizca de Venom queda sobre la mesa, incapaz de volver a unirse a Eddie. Sabemos que esta parte del simbionte sigue viva, porque pese a ser diminuta, llega a moverse un poco, justo antes de que empiece la segunda parte de los créditos. Lo que esto nos promete es que Tom Holland y Venom cruzarán caminos en el futuro cercano, solo o no de la forma en que esperábamos que sucediera. Seguramente la futura trilogía de Spider-Man adapte elementos de la saga de detraje negro. Si el futuro director de las películas de Spider-Man, que no será John Watts, quien estará ocupado con los Cuáticos Fantásticos, desea conservar el aspecto malvado de Spider-Man una vez que se pone detraje negro, entonces sería una muy buena idea que Tom Holland reviviera todas las emociones negativas que sintió después de la muerte de la tía May. Tengamos en cuenta que, de no ser por la intervención de Toby, Tom Holland hubiera asesinado al Duende Verde, sumergiéndose en una espiral de venganza del que le hubiera costado mucho salir. Al principio de la próxima trilogía, Holland ya no contará con ningún tipo de apoyo emocional. Su tía ha muerto, todos sus amigos y su novia lo han olvidado, y los demás Spider-Man han vuelto a sus universos. Sería muy fácil para Tom volver a caer en la oscuridad, y abrazar el poder que le da el detraje negro. También sería una excelente oportunidad para introducir a Craven, quien apareció brevemente en la escena del multiverso quebrándose, y adaptar la última cacería de Craven. Todo eso suena genial, pero desperdiciaron a Tom Hardy. Aunque me encanta la idea de ver a God Holland con el detraje negro en una futura trilogía más oscura de Spider-Man, hay que admitir que el UCM acaba de desperdiciar a Tom Hardy. ¿Por qué nos mostraron que había llegado al UCM si posteriormente lo iban a devolver al universo de Sony? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene? Si era solo para que el simbionte llegara al UCM, ¿no hubiera tenido el mismo efecto hacer que el alienígena cayera junto a un meteorito en el UCM? ¿Por qué meter a Tom Hardy en el medio si al final no lo van a usar? La primera explicación es que esto fue fanservice del malo, un intento de generar hype que salió mal, pero que la mayor parte de nosotros vamos a ignorar porque No Way Home es una excelente película de Spider-Man. Según los propios actores, las dos escenas post-créditos en las que aparece Venom fueron pensadas a último momento, y no me sorprendería que Marvel y Sony las hubieran metido con calzador para ver qué pasaba, sin tener un gran plan trazado a futuro para incluir a Tom Hardy en el UCM. La segunda explicación es que sí lo hayan pensado. De nuevo, ¿qué sentido tiene incluir al simbionte del universo de Sony en el UCM? Una de las pocas explicaciones realmente coherentes que se me ocurren es que Marvel y Sony quieran volver a cruzar a estos personajes en el futuro. Holland seguramente vaya a usar el traje negro, pero no sería igual que en Spider-Man 3. En este caso, el simbionte debería tener los recuerdos de su huésped anterior, sabiendo así todo lo que sucedió en el universo de Sony. De esa forma, Holland sabría que existe un universo en el que están Venom y Morbius, un universo en el que no existe Spider-Man. Eso abriría la puerta a un futuro cruce en el que sería Holland quien viajaría al universo de Sony, probablemente para enfrentar a Venom, o aún mejor, a los seis cinésticos que Sony tiene tantas ganas de mostrar en la gran pantalla. Se quedaron con la espina clavada de los seis cinésticos desde The Amazing Spider-Man 2. Claro que esto sería un plan muy a futuro, porque la próxima tecnología del Spider-Man de Holland aún no tiene fecha. A menos, claro, que Sony quiere incluir a Holland en la tercera película de Venom, realizando ahí el cruce. Sea como sea, no me cabe ninguna duda de que, de momento, Venom ha sido desperdiciado en el UCM. Pero no hay que perder la esperanza, la evolución del personaje de Holland, y cómo Marvel y Sony trajeron de vuelta a los personajes de sagas anteriores sin faltarles el respeto, me hizo ver que estos dos estudios son completamente capaces de darle a los fans lo que quieren, sin por eso sacrificar la calidad de sus productos. Pueden hacer las cosas bien. Si John Watts pudo hacer una de las mejores películas de superhéroes de toda la historia, entonces el UCM puede aprovechar a Venom en el futuro cercano. O al menos eso espero, porque a mí me dejaron una buena espina clavada después de devolver a Tom Hardy al universo de Sony. Déjame en comentarios qué pensás sobre este giro para nada anticlimático, y si querés saber más sobre el Spider-Verse confirmado, te recomiendo ver este video, que no sé de qué va a ser porque lo elige YouTube, así todo muy random, pero seguro que te va a gustar.